Esta mañana el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, informó que efectuarán el conversatorio Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Programa de Gobierno 2016-2020, con los candidatos presidenciales de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, y del Frente de Convergencia Nacional, Jimmy Morales. Según el último monitoreo que nosotros hicimos en el 2011, y lo estamos intentando hacer de cara a la primera vuelta que hubo en el proceso electoral, nosotros tenemos la referencia de alrededor de 250.000 a 300.000 personas en condición de discapacidad que han participado activamente en el ejercicio del voto. Esto tiene que llamarle la atención mucho a los señores candidatos. La actividad se llevará a cabo el miércoles 7 de octubre y se espera que los participantes aborden los temas de salud, educación, empleo y acceso universal. Será transmitida en vivo por la Cadena Nacional de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para DCATV, informó Carlos Alonso.